Y muy buenas a todos, soy Carlos149 Estamos viendo un nuevo video de Pokémon Ya casi 5 días, 6, no sé, ya casi una semana que no lo subo Pero bueno, aquí estamos de nuevo ¿Y qué cambios he hecho? Pues simplemente, solamente uno Que fue que... En el video anterior que hicimos Donde conseguimos a los pollos Ah no, hasta que no Pues me explicaron O más bien uno, un suscriptor me dijo Cual blabias, si me doy mi error acá Y ya lo compuse, pero antes de ir para allá Tengo otras cosas que hacer, por ejemplo Encantar lo que es esta espada Porque como sabrán la que tenemos De hecho creo que la tengo aquí todavía A ver, esperen un momento ¿A que habrá el inventario? No Creo que la tengo en este cofre Si aquí la tengo Tiene aspecto igno y agudeza No, esta no Pero está a punto de romperse, pues no la quiero desperdiciar Por lo tanto Vamos a encantarla Uno, dos Ah bueno, ya de hecho tenía Dos La pila Y bueno Con dos creo que me da Perfecto Se cierra Así que Puse esto Así que bueno Tal vez haga un goleón otra vez Tiran Carlos ¿Por qué no lo saca del caribe? Porque es trampa Y rompibilidad uno Uy, pesadilla de los antrópodos Nada mal, nada mal, nada mal Y pues es todo lo que puede encantar Perfecto Entonces nos la equipamos No, nada mal No está mal No está mal Pero tampoco está bien Y ¿Qué iba a hacer? Ya recordé lo que iba a hacer Hoy lo que quiero hacer Es terminar la parte que estamos haciendo Donde vamos a poner a las ovejas ¿O eran los cerdos? No, eran ovejas Sí, ovejas Entonces para eso necesito unos cuantos palos Tres Cuatro Cinco Uno, dos, tres, cuatro Cinco Perfecto Creo que con las cinco dan No me hagan mucho caso Pero creo que con esta Si no pues regresamos y hacemos más ¿No? De hecho Todavía no ha acabado A ver No, si ya he puesto todas las librerías De este lado igual quiero ponerlas Y bueno Quité la puerta de aquí Simplemente porque no podía salir De hecho no sé si fue en este o en el otro No, creo que si ya se lo había aplicado Entonces vamos a salir Y de hecho De hecho va quedando muy bien Aquí la hierba no avanza Pero el mapa va quedando demasiado bien Y eso que Aún no he terminado la casa Y es algo en lo que me tengo que poner a avanzar Bastante Y bueno Ya he llegado a este punto Quiero comentarles solo No me pillan ni el mapa No les voy a pasar el mapa todavía El mapa Si quieren descargarse el mapa Lo puse en el capítulo número 21 Es un tema que toca en survival craft Y hacer un pequeño inciso aquí ¿No? Está en el capítulo 21 De esta serie Por si lo quieren descargar Obviamente No tiene la construcción Arriba de la casa Y pues Poco más O sea Tampoco es que haya mucho avance ¿No? Entonces bueno Colocamos A ver ¿Dónde va esta? Aquí Si va aquí Perfecto Y de este lado Tenemos que quitar estas Pero a ver Oh si, si Ya veo Ya veo Si estamos bien Estamos bien Estamos bien Y dirán Carlos Esto va a quedar vacío Obviamente no A ver La pala no la vamos a usar El arco dudo Que lucemos No Aquí en las botas Vamos a poner esto Y Perfecto Hasta aquí Y Otra vez Espero un momento Perfecto En eso No vamos a tardar mucho No se preocupen por eso Perfecto Y podemos esto Y esto Lo mismo Para este lado Colocamos aquí Colocamos acá Sabía que el hacha No lo debía haber quitado Y bueno Les comentaba Que si Algunos se preguntan ¿Por qué no había subido esto? Simplemente porque No tengo tiempo Estoy trabajando Ya es algo que Le he comentado muchas veces Y pues tiempo no me da Por eso no he avanzado En lo que he avanzado Es en Pokémon Un poco Lo subí de nivel Un poco Pero No es Esto Esto de aquí Quiero cambiarlo Todo a hierba Todo Todo a hierba Obviamente voy a dejar Harina Pero quiero cambiar A hierba No pregunten por qué Pues es solamente Un capricho mío Y ya que estamos Vamos a alimentar A nuestros pollos Aunque ahí estoy viendo Que me hacen falta pollo Tengo dos semillas De trigo De hecho Nada más Dos semillas Ah me dijeron Que puedo conseguir ¿Dónde están Los otros pollos? Oh por Dios Lo abandonaron Lo abandonaron Y se llevó a su hijo No Los que se fueron No 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 me digas Que este es El pobre pollito Que Dieron En el capítulo Pasado ¿Te abandonaron? ¿En serio? ¿Te abandonaron? Ah perdón Lo abandoné Y lo golpeó Pensé que era Un masofista Como el papá Pero no No lo sé Entonces Bueno Pasamos Cerramos aquí Por cualquier cosa ¿No? Entonces bueno Vamos a empezar Con lo bueno Lo bueno Lo bueno Y a ver Tenemos que quitar Esto Esto Por cierto Que pan es esta Sí Perfecto Entonces Quitamos 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 Tenemos que quitar Toda 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 Esta arena La tengo que quitar Porque quiero poner hierba Es que aquí voy a poner Las ovejas Por lo tanto Necesito que haya hierba Perfecto Perfecto Y pues Que les puedo comentar Ya Ah Aquí otra vez Un pequeño inciso Quiero cambiar Lo que es mi skin Pues simplemente Por las fechas navideñas Pero No sé Si no tengo tiempo Para eso Realmente no tengo tiempo Me gustaría Pero no tengo tiempo No Es una lástima La verdad Que no tenga tiempo Para hacer ese tipo de cosas Ya creo que quedaría Fenomenal Pues Pero no No tengo tiempo No sé si alguien Me haría El favor De modificarme Mi skin Para un tema navideño Solamente sería Que le quiten Lo que es el casco De samurai O sobre el mismo casco De hecho Ponerle un sombrito O algo Por el estilo O algo Navideño Aunque podría bajarme Un skin de santa Y creo que es lo que voy a terminar haciendo Porque sé que ustedes No lo van a hacer Lo que les estoy pidiendo Pero bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a quitar Todo esto de aquí Esto Ahí viene una araña Tocarme la mesa Pero vamos a Estrenar nuestra nueva spa Que Quiera Quieran esas partículas Que Oh por dios Soy Soy un mago Soy un mago En serio Quieran esas partículas Traía velocidad O algo Por el estilo Creo Que si Este es lo que Lo vamos a quitar Con toque de seda Si Ahora que me viene a atacar Es un arqueo Es un maldito Un maldito arquero Y no tengo flechas No flechas Si tengo Lo que no tengo Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Se me laggeó Oh Sobreviví Sobreviví Gira carlos Gira 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 Ok ok Si tuviera el arco A ver Donde está Donde está Donde está Me da tiempo Me da tiempo De ponerme el arco Donde está Largada Desde el maldito arco Ya lo vi Ya lo vi Ok ok No tengo flechas Me cago en todo No tengo flechas Dios mío Como puede ser Solo tenía flechas Si es que lo sabía Cargo un arco Sin flechas Bueno Pero flechas Tenemos de sobra Ese no es el problema Aunque un encantamiento Infinidad Tampoco es que me vendría mal Dios mío Venga flechas 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 Lagueate Lagueate Por dios Que se la guía demasiado Se la guía demasiado El juego O sea es que Entonces bueno Les comentaba No quiero hacer esto Y de hecho Ya vamos a empezar Tengo que Lo bueno es que tenemos Un pino Ahí afuera Plantado Así que puede que lo decorimos Y le pongamos algo Una flecita O algo En serio Donde tengo las Tengo Donde tengo Las flechas Flechas Sabía que yo tenía Yo tenía bastante flechas Donde las tengo No me Las tengo Abajo Tal vez Te lo vamos a ir a checar No aquí están Aquí están Y pues Vamos a Porque esto No está cerrado Dios mío Dios mío Vamos a dormir Aquí en un momento Y regresamos Para empezar A construir ahí Y ahí Poder hacer un lugar Lindo Para las ovejas Y de hecho Estoy viendo Que la tierra Que llevo No me va a dar Así que voy a llevar Mesa igual Y Unos No tengo Polvo de hueso Entonces tengo uno Pues voy a llevar esto Para hacer más ¿No? Entonces pues Vámonos Por acá Trico Llevo Ese no hay problema Llevo el trigo Porque Ahí está Se quema Se quema Muere Oh Soy Robin Hood Jaja Entonces bueno Vamos a proseguir Se sigue la guiando Se sigue la guiando Oh por Dios Entonces bueno Les comentaba Lo siguiente ¿No? ¿Qué pasó? No abrí la puerta Dios 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 Que la Ahí está Entonces suena ¿No? Que quiero cambiar De skin Por el momento Así alguien Pero Realmente Si alguien Hiciera una Modificación El mío Se lo agradecería ¿No? Ya se los Le dejaré Yo el link En la descripción Por si alguien Tiene la amabilidad De hacerlo ¿Verdad? Pero no No es obligatorio Entonces bueno Vamos a proseguir Y vuelvo a tocar El tema Porque es que Me agrada Que todos comenten La verdad Me agrada eso Bueno Todos Porque no No es así Solamente como 20 Menos de 20 Comentan Pero bueno Lo siguiente Es Lo siguiente Es esto Si Se lo dije Dos veces Quiero Que No De hecho No quiero que participe Mas así Está bien Pero lo que quiero Es Que Me ayuden En la decisión De los videos Por ejemplo Hoy Subí Lo que es esto Minecraft Porque bueno Dije pues Sin planes Vamos a grabar Sin planes Y pues este es el resultado Y creo que está quedando muy bien Porque estamos avanzando en esto Así que bueno Así que bueno Perfecto No sé si me haga falta ahí No No me hace falta Colocamos aquí Y aquí Ok El agua ya está Toda perfecta Entonces vamos a proseguir Quitando todo Quitando todo Todo esto Todo 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 Realmente me está gustando Cómo está quedando el mapa Si Si le estoy Sincero Me está gustando Claro Pero siempre Tengo que cometer Un error Ok 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 Perfecto Quitamos esto Todavía me quedan bloques Que si Me quedan ocho De estos Ciérrate por favor Inventario Ok Perfecto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Ponemos los 28 Y poco más de lo mismo Ya está La hierba se va a ir regando Que es lo bueno Lo bueno Lo bueno Y pues vamos a ir continuando Entonces bueno En survival crab No ha avanzado Nada Si Nada Porque Por eso le subí los mapas Porque realmente Eso de subir mapas Si soy sincero Mucha gente Ve más eso Que gameplays Por eso Si alguno de ustedes Quieren Está empezando su canal En youtube O algo por el estilo Olvídense de los gameplays O sea Suban Suban Micra Micra Obviamente La mayoría va a subir Suban lo que son Mapas Texturas Casas Suban eso Y realmente Les va a ir mejor Dirán Si en serio Les va a ir mejor ¿Por qué? Porque son temas Que buscan más En En los canales Es lo que más buscan Porque ninguno va a buscar Un gameplay Jamás Todos buscan eso Muchos se suscriben A esos canales Porque A los diferentes canales Porque de pronto Lo encuentran O sea De Así de Está viendo un video Y Encuentras videos Tal vez Tal youtuber Aparece ¿No? Y por eso se suscriben Los encuentran de casualidad Por eso Si alguno tiene pensado Subir videos O si está subiendo Y todavía no crece O crece tan lento Como yo Les recomiendo Que hagan eso Suban Suban Mods Texturas Y todo ese rollo Noticias Y créanme Es que les va a ir mejor De lo que me va a mí Porque a mí Para empezar No me va muy bien Y realmente Eso veo Que yo entro Al foro Donde Siempre he checado Lo que son Las casas Los mapas Y todo eso Que es En CP Universe Y vámonos Súper sencillo Súper sencillo Encuentras Entre y encuentras Millones Y millones De texturas De casas De mapas Y muy buenos Obviamente Que ya ahí Depende De cuánto Llegan Subir Gran Carlos Porque A qué te refieres Muchos conocen A Sacker Muchos conocen Bueno Más que nada A Sacker Hay muchos Muy buenos Mapas Que he encontrado Por ejemplo El de la Redstone Y todo eso Pero Él lo sube Antes que yo Así que Es como que Bueno Ya no lo subo yo Si él ya lo subió Es como Para que lo subo yo Gran Carlos A qué te refieres Con eso Bueno Pues simplemente Es un YouTuber Más conocido Y hay una probabilidad Todavía más Muy grande Desde que las personas Vean Ese mismo mapa Ya lo hayan visto Antes de que yo Lo suba Entonces como que Mejor Por eso tardo un poquito Más buscando Porque busco mapas Que no hayan muchos En YouTube A qué te refieres Con eso Bueno Que los YouTubers De NCP Grandes No los hayan subido A eso me refiero Por eso es que yo Me llevo un poquito Más de tiempo Y no le subo tantos mapas Aunque realmente Me voy a tomar Un poco de tiempo Voy a ponerme A descargar un buen Poco de mapas Ya que realmente En eso gasto Un menos tiempo No es tan No lleva mucho empeño Hacer eso Así que es como Que para mí Que ahorita No tengo mucho tiempo Y no quiero tener Una actividad en el canal Sería perfecto Pero La diferencia es que La mayoría Que están suscritos A mi canal Se suscriben por los gameplays O es lo que yo quiero pensar Entonces un cambio Tan radical Que yo haga De dejar de subir Gameplays O Ya no subirlos Tan seguido Y enfocarme En subir Mod Mod textura Y todo el rollo Creo que sería un cambio Demasiado grande Por lo cual Sería mejor Y tal Creo que ya acabamos ¿No? Sí Solamente me resta Quitar esto 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 Y esto Perfecto Colocamos esto Esto ahí Esto ahí Esto acá Me caigo en el agua Vi que hay corriente Hay corriente de agua ahí Quitamos de aquí Y colocamos aquí Perfecto Ahora sí ya está Y poco más de lo mismo acá Entonces Ese es mi consejo Para ustedes No sé cómo llegué A ese tal Grave tal Yo un consejo A ustedes ahorita Pero ese es mi consejo Si quieren empezar Con su canal No Bueno No sé si salude Mandé saludo O no Pero el saludo Esta era para Michael Michael Gameplay No sé si lo mandé O ya no sé La verdad Pero sí El saludo Era para él Entonces continuamos Quitamos y quitamos esto Y quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Y esto Perfecto Y colocamos Dios mío Dios mío Cómo es posible Que no pueda colocar Un bloque Tengo que quitar esto Para colocar Esto A la 11 Tengo 11 niveles De experiencias Entonces Bueno Esto ya estaría Completado A excesión De esta parte De aquí Obviamente Le falta Un poquillo más Y bueno Me dijeron Que sacara Lo que es Una zanahoria Del creativo Pero vamos Agradezco Sus intenciones Agradezco Sus comentarios Pero no me pida Que saque algo Del creativo Porque no No voy a sacar Del creativo ¿Por qué? Dirán Carlos ¿Por qué? Simplemente Si saco una zanahoria Pues No sería lo mismo O sea Lo estaría sacando Del creativo No lo estaría Consiguiendo aquí De forma legal Por lo tanto Equivaldría Que yo sacara No sé Saco toda la madera Saco millones De vallas Y construyo Todo en creativo Perdería el sentido De una serie Survival Eso es mi forma De pensar No me gusta Sacar nada Del creativo Todo me gusta Conseguirlo Y veanlo Que ahorita Realmente sería muy bien Que yo sacara A costar del creativo Porque no tengo tiempo Entonces la comida Es acá arriba Así que vamos a ver Estoy seguro Que antes No sé No, no No tengo No tengo Es que no tengo De nombre Entonces A ver ¿Cómo le hacemos Para conseguir Una zanahorea? Ni una espada Con botín Vamos a hacer Lo siguiente Tengo dos lingotes Acá creo Tengo dos lingotes Sí, tengo Dos lingotes Tengo madera De acacia Esa madera Madera Donde Donde Creo que fue Del episodio anterior Tal vez Hacemos esto Hacemos esto Y vamos a Tengo la pila Delectora Encima Sí, tengo uno Vamos a ver Si logro 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 A ver No quiero Es que quiero A ver Tengo Antorchas Perfecto 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 Y a ver Si pongo Esto aquí Me da nivel 6 Todavía me da nivel 30 Entonces Aquí Aquí Y aquí Estaríamos Eliminando Esas A ver Si Ya me da No me Ok No Castigo Uno No A ver Si quitamos Esta de aquí Esto Lo vamos Esto Lo vamos Quitar Voy ¿Saben Que voy A hacer Voy Por un libro A lo mejor Con el libro Me sale Es que Quiero El de botín Porque así Puedo ponerme A matar Zombies Y por lo tanto Pues podría Conseguir No sé Algo ¿No? ¿Tome el libro? No No tome el libro Porque tengo Un montón De cosas Aquí Perfecto Ahora sí Y Pues Voy a checar Tengo algo En los hornos Porque así Puedo tener Experiencia No tengo Nada No tengo Nada No tengo Nada Si Creo Que no Tengo Nada Destrabate Ni siquiera Me dio Experiencia La infiedra La puedo cocinar Para ladrillo Hablando de ladrillo Tenemos que ir a una Fortaleza En brevas Jamás he grabado Nada Así que Bueno Tendremos que ir A una Fortaleza Si Definitivamente Probablemente En el próximo Episodio Si Porque Tengo Posición De Regeneración Al fuego De Regeneración Al fuego Lo De Cuerpo Inifugo A ver Castigo Perición De los Antropodos No Aspecto De fuego Se lo puedo poner En espada Y poder Uno Tal vez Si quitamos Esta Nos salga El encantamiento De nivel Once Que quiero No Nivel Siete Dios A ver Ponemos De aquí Ponemos De acá Ponemos De acá Y esto Aquí Y quitamos Esto Aquí A ver Agudeza 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 O Bloquee Todas Ok Ya Empieza A llegar Un poco Y Castigo Y Empuje No No Quiero Empuje Dios Mio Es que No Voy A poder Conseguir El El Maldito Encantamiento De Botín Bueno Tengo 11 Niveles También Castigo Dos Pues Se lo Ponemos No No Se lo Podemos Poner Bueno Pues Es Lamentable Que No Lo Pueda Conseguir Pero Vamos A ir Dejando El Episodio Por Aquí Otra Vez Que Quitó La Difficultad Vamos A ir Dejando El Episodio Por Aquí Espero Que Les Ha Gustado Espero Que Les Ha Encantado Me Y Har Dejando Hum